Este, las canciones en portugués para cuándo me dicen aquí, bueno pues las canciones ya, ya se están, ya se fueron a la compañía allá y están pues planificando cuándo va a ser la fecha ideal para lanzarla, estoy súper emocionada, este, hay un dueto ahí espectacular y de alguien que me encanta, estoy muy contenta de que se haya logrado y de que se esté dando y pronto, pronto les daré la noticia, las canciones quedaron súper lindas, me encantó cantar en el idioma de ustedes, es tan romántico y no sé, tan espectacular, tan dulce, entonces las canciones quedaron realmente lindas, espero que les guste, ya les aviso para cuándo.